Música Les presentamos el animascopio, boroscopio o cámara de inspección inalámbrica BR200 de la marca Xtech Esta es una guía de conocimiento e inicio rápido para este equipo Este se entrega en su maletín, ideal para su transporte con los siguientes implementos Manual de instrucciones Soporte para cámara Tubo flexible Monitor LCD Adaptador de energía para monitor Cable adaptador, conector RCA Accesorios varios Base magnética Cable de conexión para PC Batería WA Tarjeta SD Y adaptadores adicionales para corriente alterna de acuerdo al país Procederemos a realizar el ensamblaje para un uso moderado El uso de todos los equipos y aditamentos presentes se podrán realizar con ayuda del manual de instrucciones Debemos recordar que el conector y el enchufe están conformados para acoplarse de una sola manera Iniciaremos con la instalación de las baterías en el soporte de la cámara Debemos tener en cuenta que el soporte tiene la orientación de las baterías y la tapa del compartimiento Un accesorio más para su seguridad La orientación de las baterías se encuentra impresa al fondo de cada una de las posiciones Cuatro baterías del estilo WA La orientación de las baterías Una vez realizado esto procederemos a conectar el tubo flexible, una vez más tendremos muy en cuenta la orientación al momento de conectarlo y no ejercer mucha presión o generar ángulos rectos al momento de manipularlo, con el fin de evitar las averías y o la posible pérdida de operación. Como se pueden dar de cuenta tiene sus respectivas orientaciones. Al completar estos enlaces haremos lo mismo con la pantalla LCD de 3.5 pulgadas, verificando así la orientación. En este caso podemos observar un espacio adicional sobre este soporte que debe coincidir con la esfera de la parte posterior del monitor LCD. Completado este proceso procederemos a encender los dispositivos, una rueda hacia la parte inferior del soporte de la cámara y el botón de encendido hacia la parte superior de la pantalla. Para el soporte al momento de girar esta rueda se encenderá un testigo de color rojo. Para encender la pantalla presionaremos por aproximadamente 2 segundos, 2 a 4 segundos el botón de la pantalla. Como nos podremos dar de cuenta está funcionando. Para su manipulación tendremos en cuenta la intensidad de los LEDs, ubicados junto a la cámara en el extremo del tubo flexible. Este se hace con la rueda de encendido y apagado del soporte de la cámara. Al encenderlo en su totalidad vemos como aumenta también la intensidad de los LEDs. Al intentar disminuirlo corremos el riesgo de que se apague los LEDs y llegar a un punto en el que se apague también el soporte. Para la selección de toma de video o captura de imágenes se cambia la pantalla con el botón de la flecha superior. Vemos en este momento al inicio de la cámara, en la parte superior derecha de la pantalla, el símbolo de una cámara de video. Al presionar la flecha superior, este símbolo automáticamente se cambia por el de una cámara. En el caso de obtener la cámara, lo que haremos es con el botón OK tomar una foto. Para el caso de video, con el botón OK tanto se inicia como se detiene. Una función especial adicional es la que tiene el zoom o acercamiento. Utilizando la flecha de abajo del botón del costado de la pantalla, podremos hacer un acercamiento digital. Teniendo en cuenta la cantidad de posiciones. Esta fue la presentación del animascopio, boroscopio o cámara de inspección inalámbrica BR200 de la marca Extech. described al produced inalámbrica BR200 de la pantalla, podremos hacer un acercamiento natural. Este să se aport baptismen touristo motos. enъyesteいました. Esto únicamente fotógrafo o väldigt easy y Congratulations. so i i